Bueno, cambiamos de tema, porque todo tiene que ver en la realidad argentina. Milagro Sala ya no está presa por haber peticionado en una plaza. Milagro Sala está presa ya por la cuestión patrimonial, la malversación de los fondos públicos. Cada vez más complicada desde el punto de vista legal, se negó a declarar. Damos el informe. Milagro Sala seguirá detenida y sus abogados pidieron su escarcelación. Aseguraron que no entorpecerá la causa. Un nuevo giro tomó la persecución política contra Milagro Sala. Los abogados de la imputada y líder de Tupac Amaru solicitaron la libertad de la dirigente detenida, recordemos desde el pasado 16 de enero. La líder de la Tupac vio agravada su situación cuando la imputaron por asociación ilícita, fraude y extorsión. Y dejó de estar detenida por instigación a la violencia. Milagro enfrenta una pena de 10 años de prisión y es investigada por no rendir cuentas por un millón y medio de pesos y por la apropiación de otros 29 millones. La semana pasada apareció un mini auto de alta gama propiedad de Milagro Sala y fue el comienzo del escándalo. Se descubrió que Milagro Sala adquirió en el año 2012 un lujoso auto alemán. Es un Smart, cero kilómetro, valuado en 28 mil dólares. Esto también se suma a las diferentes causas que tiene Milagro Sala por estas horas. Una semana antes de su detención, la diputada Cade Parla Sur acampaba en una plaza céntrica de Jujuy y ya afrontaba varias acusaciones. Nosotros no vamos a caminar por donde ellos quieren que camine, por el camino de la violencia. Nosotros no vamos a levantar una piedra. Y yo se lo dije a los compañeros, si nosotros, si ellos reprimen, nos tenemos que sentar en el piso, nos sentemos, que tiren balas, que hagan lo que sea. No les demos lugar, porque ellos están esperando que nosotros cometamos un error. Un error están esperando para seguir tratándonos como nos tratan. La líder de la Tupac conseguirá la escarcelación? Le robó al Estado? Milagro Sala, ángelo demonio.